de que la gente vaya a pensar de que nos vamos a dar palmaditas en la espalda, pero para mí fue una cobertura difícil allá con, pues, con no muchas ganas de los corresponsales de medios tradicionales que uno sacara la nota, ¿no? Y bueno, la bendición de tener a alguien que escribió un libro de referencia sobre el caso García Luna. Yo quedé muy complacido como director de este espacio Sin Censura, pero ¿cómo, qué reacción viste? Yo hasta la fecha recibo comentarios, oye, que con ustedes vi, escuché, Paco, el análisis, Jaime Hernández, creo que no nos fue tan mal para ser un medio, dirían los que nos critican, de dudosa reputación. Mira, cuando lo dicen ellos, entonces yo digo, vamos bien, vamos bien. No, mira, yo, tienes tu razón, uno no debe hablar de uno mismo porque es vituperio, pero uno puede pararse afuera y ver lo que pasó. Yo veo las otras coberturas, las seguí, finalmente somos periodistas, hay que estar pendientes lo que dice la oposición, lo que dice la competencia. Mira, yo digo, al margen de todo y sin falsas modestias que no debe haber, yo digo que hicimos la mejor cobertura sobre García Luna, estuviste allá, estuvimos aquí, hicimos análisis, Jaime es un analista, pero conoce Estados Unidos, conoce el movimiento de la corte como la palma de su mano. Por cierto, vamos a mandarle un saludo porque Jaime dio un mal paso y se nos cayó y mi querido Jaime ya se sometió a una cirugía, lo visité en el hospital, te manda saludos y bueno, pues ojalá. No, mira, le mandamos un saludo, pero además, deja de decirte, Jaime y yo somos contemporáneos, fuimos por caminos paralelos hasta que nos encontramos en Sin Censura y para mí Jaime es una grata revelación porque además aprendí muchas cosas de él. Yo tengo algo que digo, si encuentro a alguien que voy a aprender Sin Censura, bueno, pues yo no digo nada porque tú ya sabes cómo llegué a Sin Censura. ¿Cómo llegaste? ¿Recuerdas que un día, no sé quién te envió mi libro y me llamaste? No sé quién lo vio, supongo que fue la editorial, pero te llegó un libro. Claro, puede ser. Y me invitaste, y ya platicamos. Y al César lo que es del César, creo que fue en tiempos de Jesús Lemus. Sí, claro, sí, 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 sí. Digo, sin... No, 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 mira, yo lo respeto, yo sé lo que cuesta escribir un libro y yo respeto a Lemus por muchas cosas, sí, por muchas, pero porque yo conozco información sin quien me la hubiera dado, pero la conozco de su boca sin que él supiera que yo era reportero. Algún día estuve en un lugar donde él estaba, no nos conocíamos, y yo supe que él era por otras razones, pero él no supo quién era yo porque yo estaba por atrás. Y lo respeto por todo lo que platico, y lo respeto además porque conozco la historia, no por él, sino por agentes de seguridad. Fíjate que fue para mí muy interesante. Yo cuando le digo a alguien maestro, la gente ha de pensar que es por quedar bien, bueno, es porque realmente lo siento. Imagínate, para un periodista, estar confirmando en el juicio contra García Luna lo que había leído en tu libro, lo que había leído en el libro de Lemus, la verdad es apasionante. Digo, ah, caramba, esa historia ya me la sabía. Y vas como referencia y dices, aquí está. Para mí fue una fortuna y algo indescriptible que nunca había compartido con la gente, eso de estar buscando en el libro básicamente lo que dijo el grande, el rey, los episodios. Todo estaba ahí, pero además, bueno, en ese contexto, yo digo que hicimos, sin falsas modestias, hicimos la mejor cobertura sobre García Luna que se dio en ese momento. Y yo digo que ahora, con Alejandra del Moral, hemos hecho desde mayo, porque lo tengo registrado, desde mayo de 2022, cuando me dijiste, recuerdo la pregunta y me dijiste, pero oye, y el diputado del PAN, Enrique Vargas del Villar, y yo te dije, ¿el diputado del Villar? No, hombre, se lo van a comer, pero inmediato. La candidata, porque lo sé desde febrero de 2022, la candidata va a ser Alejandra del Moral Vela. Y yo digo que hemos hecho una cobertura muy decente, puede faltar, pero hemos hecho una cobertura, lo seguimos a todos, hacemos análisis, y estamos pendientes de lo que están haciendo. Entonces, estamos haciendo una cobertura muy completa del Estado de México, tenemos la historia, esa es la ventaja, tenemos toda la historia del grupo Atlacomulco, desde 1942. Bueno, la tenemos antes, pero desde 42, cuando nace como tal. Entonces, lo de García Luna, yo lo veo por afuera, y todavía lo veo, porque tengo esperanza de eventualmente, no el año próximo, porque tengo compromiso para ya, para 2024, tengo un compromiso de un libro, ¿El libro que ya terminaste? No, no, este, mira, el libro que ya terminé es otro. Ya este lo tenemos, aquí lo vamos a dar. Sí, lo vamos a dar. Este libro... Está grabado el maestro, ¿eh? Está grabado.